Columna de opinión de la senadora Paloma Valencia titulada sin gas ni petróleo del día 22 de enero de 2023 La ministra Irene Vélez de acuerdo con las instrucciones del presidente Petro ha vuelto a decir que no habrá más contratos de exploración de petróleo y gas El hecho no es menos pues cuando se hizo la moción de censura precisamente por la indignación que causó ese anuncio Tanto ella como el ministro Campos dijeron que los contratos de exploración de petróleo y gas continuarán Ahora para perplejías de todos incluyendo los asistentes al foro de Davos la ministra vuelve a decir que se prohíbe la exploración de gas y petróleo La transición energética que tiene planeada el mundo no supone la desaparición de los hidrocarburos La carbono neutralidad se piensa aún utilizando petróleo y gas en muy altos porcentajes Toda la teoría supone mecanismos para disminución de los HAY atrapándolos o incluso con aerosoles en las atmósferas para reflejar los rayos solares antes de que queden atrapados Petro y su ministra posan de ambientalistas falsamente No es cierto que esta medida en algo contribuye a luchar contra el calentamiento global Dejar de explorar e incluso de explotar no significa que el consumo y sus emisiones disminuten Lo explico Si dejamos de producir petróleo y gas aquello que conlleva a que nuestra demanda cambie Seguiremos usando gasolina, acero, urea, concreto y de otro Tampoco significa que no se produzca Se producirá en otra parte, no sabemos No sabemos si en su producción se emita más o menos Recordemos que la producción de hidrocarburos en Venezuela hoy en día es bastante más sucia que la producción nacional Se emiten allá más GI por barril Así las cosas en nada mejora el panorama de emisiones de GI para Colombia o el mundo por esa decisión Solo que restringen los ingresos nacionales En ese sentido vale la pena reparar que el 15% de las rentas nacionales Vienen de los hidrocarburos como el 30% de las regiones Este no es un tema menor En el mundo cuando se habla de la transición energética justa El mayor debate se centrará en que países pueden explotar hidrocarburos Los países en desarrollo dicen que sus explotaciones ya hechas pueden cubrir la demanda hasta el año 2050 Y que por tanto nadie más debería explotar, explorar y que ellos explotarán luego Los países en vía de desarrollo por su parte sostienen que los países desarrollados ya han extraído gran parte de sus hidrocarburos Y han tenido esa riqueza y por tanto debería corresponderle solo a países en vía de desarrollo la posibilidad de explorar y explotar hidrocarburos Impresiona que el presidente Petro esté alineado con los intereses de los países más ricos Dile que aún viendo lo que ha sufrido Europa al haber renunciado a su soberanía energética Quieran conducirlos por esa misma vía Pareciera que los intereses de Maduro tienen más peso en las decisiones del presidente de Colombia que las de su propio pueblo También vale la pena que todos sepamos que Colombia solo emite el 0.56% de todos los EI del mundo Es decir, si Colombia no emitiera nada, el fenómeno en nada se alteraría Nuestras emisiones vienen principalmente de la deforestación Además, Colombia es un país con una gran riqueza de transición energética Planeada y bien ejecutada Sin embargo, su mayor desafío no es ese, sino la mitigación Seremos uno de los países con mayor afectación en el cambio climático Y para llevar a cabo horas necesitaremos muchos ingresos Esos que hoy el gobierno Petro nos quita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!